El físico y la mente Si alguien pudiera decirme ¿Qué es lo que te pasa? Con misión espontánea Algo tendrás que hacer Revienta, revienta ¿Quién cobra con quién? Revienta, revienta Algo tendrás que hacer Revienta, revienta He probado tirando piedras contra los cristales Y peleándome con todo el mundo que pasara por mi lado Pero nada he podido remediar He leído, he hablado, he escuchado Pero ni por las buenas ni por las malas A todo duro maestro La abrazo con mis pensamientos No creo que para curarme Necesite ninguna ayuda Con misión espontánea Algo tendrás que hacer Revienta, revienta ¿Quién podrá con quién? Revienta, revienta Algo tendrás que hacer Revienta, revienta ¿Quién podrá con quién? Revienta, revienta ¿Qué vas a temer? Revienta, revienta ¿Quién podrá con quién? Revienta, revienta ¿Y ahora quién va a vencer? Revienta, revienta ¿Quién podrá con quién? Algo tendrás que hacer Revienta, revienta ¿Quién podrá con quién? Revienta, revienta Algo tendrás que hacer Revienta, revienta ¿Quién podrá con quién? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video